Hoy queremos dar por iniciada la fase 3, la fase 3 de la epidemia de COVID, recordando que estamos en la fase de ascenso rápido, donde se acumularán un gran número de casos de contagios, de hospitalizaciones, pero que debemos seguir manteniendo la jornada nacional de sana distancia para que estos sean los mínimos posibles. Así fue como esta mañana, el subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo López-Gatell, anunció que México entra oficialmente a la fase 3 de contingencia por el COVID-19, por lo cual se espera un incremento exponencial de contagios y muertes por esta causa. En caso de que la población no cumpla con las medidas de mitigación establecidas por el Consejo de Salubridad General, el funcionario federal señaló que vienen momentos difíciles, pero dijo que se han hecho los arreglos necesarios para expandir la atención hospitalaria, con lo cual se podrá enfrentar la situación y son los estados quienes deben hacer cumplir la jornada nacional de sana distancia. Vienen, como también ya lo ha señalado el presidente, momentos difíciles. No quiere decir que la epidemia va a ser algo fácil de llevar, pero cuando se está preparado, cuando se han hecho los arreglos necesarios para expandir la capacidad de atención hospitalaria y además cuando se ha tenido ya por varias semanas esta disciplina de mantenernos en casa, vamos a poder enfrentarla de manera ordenada en las condiciones más favorables. En ese contexto, el Hospital General de Cancún lleva un significativo avance en la instalación de las carpas, que serán habilitadas para dar atención a los pacientes que lo requieren por esta enfermedad, siendo así que se tendría alrededor de 300 camas disponibles en total, 22 de ellas para terapia intensiva y se espera tener 40 más con el equipo que mande el Insabi, Instituto Nacional de Salud para el Bienestar. De hecho, la primera carpa que se instala en el acceso al personal del nosocomio podría ser entregado este fin de semana y las otras dos que se construyen frente al área de urgencias y frente a la entrada principal se espera concluyan en 15 días. Mientras tanto, el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene en total 121 camas en los dos hospitales de Cancún que atenderán al nuevo coronavirus, 39 en Playa del Carmen, 6 en Cozumel y 6 en Chetumal. Es decir, en total, en todo Quintana Roo el instituto destinará 172 camas a estos pacientes, pero solo 16 serán para terapia intensiva, aunque no se descarta la ampliación dependiendo de la demanda, afirmaron fuentes al interior del instituto. Con imágenes de Giovanni Tamayo, Luis Mas, Notivisión.